RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la dinámica del empleo durante el año pasado. Luego de la fuerte caída de la economía durante el segundo trimestre del 2020, la actividad económica se ha venido recuperando a un mayor ritmo que el esperado. Así, se pasó de una contracción del PBI de 39% en el mes de abril a una caída de 2.8% en noviembre del año pasado. No obstante, el empleo está tardando más en recuperarse. A nivel nacional, el empleo se redujo en 39.6% en el segundo trimestre de 2020, para luego pasar a una caída de 17% en el tercer trimestre del año, lo cual equivale a una pérdida de casi 3 millones de puestos de trabajo. En tanto, en Lima Metropolitana, el empleo se redujo en 55% durante el segundo trimestre, mientras que en el último trimestre de 2020 la contracción fue de 13%. En específico, resulta especialmente importante analizar la dinámica del empleo formal, que es el que provee las mejores condiciones laborales y los mayores ingresos para los trabajadores. El empleo formal se redujo en mayor medida en mayo de 2020, con una caída de 21% respecto al mismo mes del año previo. Esto equivale a una pérdida de 755.000 puestos de trabajo formales en dicho periodo. Según regiones, las más afectadas por la pérdida del empleo formal en dicho mes fueron Boquegua, Cusco y Loreto. Por el contrario, las menos impactadas fueron La Libertad, Lambayeque e Ica. Más recientemente, en noviembre del 2020, la reducción del empleo formal en el país fue de 8%, lo que significa una reducción de 305.000 puestos de trabajo formales. Cusco se mantiene entre las regiones más afectadas, junto con Tumbes y Tacna. Por el contrario, Lambayeque, Ica, La Libertad, Amazonas y Piura ya presentan cifras positivas en este aspecto. En este escenario, en el que el empleo y la actividad económica aún no se recuperan totalmente, se han implementado nuevas medidas de confinamiento en diferentes regiones del país. Frente a ello, resulta fundamental asegurar medidas de alivio económico para las familias y empresas. Además, se debe pensar en fomentar la contratación formal en empresas que ya tienen una alta productividad y que pueden brindar mejores condiciones y salarios para sus trabajadores. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia.